La mayor escuela que hay en la Montería es la reala y los mayores protagonistas de la Montería son los realeros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Junto al Fuego, hoy acompañado de un buen compañero mío, Carlos Casilda, un placer tenerte aquí, de gente de Extremadura buena, buen bellotero y que la verdad es que me hace mucha ilusión tenerte por aquí, así que nada, bienvenido. El placer es mío de tener el honor que me hayáis recibido en vuestras instalaciones y echar el ratillo con vosotros, hablando de lo que más nos gusta de la caza. Eso es. Y aparte, bueno, una pequeña presentación para los que no le conozcáis. Carlos es una persona yo creo que bastante influyente, bueno, ayer lo hablábamos, cazador profesional, pero profesional a otro nivel. El tío es presidente de Juvenex, ¿no? Que luego encima creo que tenemos un par de historietas por ahí divertidas que podemos contar. Y uno de los títulos que yo creo que poca gente debe de conocer lo que es, pero me parece muy interesante, que es el mejor escopeta negra de España. Bueno, eso dicen las malas lenguas, ¿no? No soy yo el más indicado para decirlo, pero... Lo que nos ha llegado es esto. Aparte creo que es un título muy curioso y para la gente que no conozca lo que es una escopeta negra, ¿qué es exactamente? Sí, bueno, esto viene realmente de los tiempos de la antigüedad, cuando la montería se realizaba de una manera totalmente distinta, que ahora era de invitación y demás. Extremadura es cuna de escopetas negras, sobre todo que están registradas en los libros, como puede ser Pepe Temerón o Pasos Largos, que acompañaron en sus correrías al mítico Cobarsí, ¿no? Entonces, una escopeta negra, para todo aquel que desconozca el término, eran aquellas personas, normalmente eran gente del pueblo, o sea, gente de allí de la zona, que conocían bien las manchas y demás, y que ocupaban posturas, pues, de airear, de posibles fugas que no se podían cubrir por el resto de los monteros, monteros, y que hacían su función, ¿no? Que eran evitar el escape de las reses por un lugar menos lógico, por así decirlo, que el resto. O sea, una especie de retranca. No, no, no como retranca como tal, porque realmente sí que son puestos de carencia, pero son puestos que, ya te digo, por norma general, pues, o están aireando, o son complicados de acceso. Sí, que no son bonitos. No, no, exacto. O sea, que no es un puesto de montería como tal. Y por qué el término escopeta negra, entiendo, porque como dices tú, el término, pues, gente más de pueblo, ¿no?, que no podía tener acceso a un rifle, tenía escopeta. No por eso, sino porque realmente no rezaban en ningún sitio. O sea, los monteros, monteros, eran los monteros que acompañaban, en su caso, pues, al propietario de la finca o al resto de la comitiva de la montería. Pero estas personas, pues, estaban un poco, aunque los acompañaban, evidentemente, y demás, estaban un poco al margen de lo que es la parafernalia del conjunto grupal y demás. Además, tenían otras funciones, como podía ser la de localizar las reses con anterioridad a… O sea, se metían antes en la mancha. O sea, no es que se metieran antes, sino que días antes habían registrado la zona para asesorarse de que los animales encamaban allí. Ten en cuenta que entonces se monteaba a caballo, o sea, las realas iban a caballo junto con los monteros, que iban con las acémilas y demás, no había vehículos. Y a lo mejor monteaban durante semanas. O sea, empezaban a montear, sabían cuándo se iban, pero no sabían cuándo volvían. Más o menos como ahora, pero con los plazos más largos. Qué bueno. Y, bueno, entiendo que tú ya con escopeta, ¿no? O sea, el término escopeta se ha quedado, con escopeta negra, se ha quedado como un título, ¿no? Pero tú cazas con rifles. Eso es, y realmente estuve cazando con escopeta muchísimo tiempo. O sea, yo empecé a montear tempranito, con 16 años, y usaba la escopeta. Hasta los 24 no tuve rifles. No tuve tampoco la necesidad de tener un rifle. Sí que es cierto que en muchas ocasiones acompañaba las realas, porque mi inicio en el mundo de la montería fue con los perros. Y acompañaba a las realas y llegaba a lo mejor, conocía a algún organizador. Oye, Carlitos, ¿traes algún arma? ¿Buscarle algo? Por ahí una escopeta, un bonotiro, un express, un cerrojo. Al final aprendes a tirar con cualquier cosa. Qué bueno. Porque cogiendo tus inicios como cazador, ¿cómo surge la afición a la caza? Bueno, la caza, realmente los primeros recuerdos que tengo, sinceramente, son sentado en una piedra, con mi Breton King a mi lado, intentando de que no me quitara las galletas el príncipe, por aquellos entonces, de chocolate. Y observando a mi padre en las tiradas de tarde de los zorzales, que eran más afables por el tema del tiempo, normalmente el solecito ya se hacen sobre la prórroga enero, febrero, lo que es el final de la temporada. Y claro, como es un puesto fijo, no tal, pues era mucho más fácil para llevarse a un crío y que iniciase la afición. Y todo, bueno, ayer lo comentábamos un poco, has cazado por toda España y te diría que prácticamente todo, mayor y menor. Sí, lo que es la península ibérica España y Portugal la conozco íntegra. Sí que es cierto que, como te digo, empecé con la caza menor. Me considero que tuve la suerte de nacer en el paraíso de la caza. La gente de mi pueblo realmente no sabe lo que tiene allí, porque tenemos todas las especies, de menor todas, de mayor falta alguna. Pero tenemos la suerte de vivir en el paraíso de la caza, con lo cual yo, mis inicios fueron caza menor. Sí que es cierto que con 10 años monté una armada, porque si monteábamos algunas u otras fincas, se monteaba nuestra zona, como hablábamos, zona de ganado porcino. Entonces, son explotaciones de cerdo, con lo cual montear es un poco difícil, por el tema de que siempre tiene guarros mansos dentro de las fincas. Entonces, se monteaba a principios de temporada, luego ya entraban el ganado a la finca y ya no podía hacer más. Entonces, lo que daba tiempo en octubre, un par de monterías y poco más. Y, como te digo, los inicios fueron de caza menor. Y ya a partir de los 16 empecé en exclusivamente no, porque también hago cositas de menor, pero luego nos gusta todo. Y me dedico un poco más a la montería. Claro, porque tú además eres miembro activo de Janti, ¿no? Sí, profesionalmente, en la actualidad me dedico a la caza expresamente, o sea, lo que es el mundo de la caza. Pertenezco al departamento de agregación de la empresa Janti, el mayor buscador de caza en la actualidad en España. Y es eso, o sea, mi vida se cierne en la caza en torno a... Bueno, aparte, no solamente esto tienes, que es que yo, como algo muy curioso, llevas... Tú tienes 41. ¿Cuánto llevas con el diario de caza? Bueno, pues realmente escribiendo como tal, comienzo... Estaba todavía en bachillerato. Estaba haciendo primero, quizás, de bachillerato. Y tenía un profesor de lengua que se quedó asombrado. Decía, este chaval escribe bien y tal. Y me dice, ¿por qué no te dedicas a esto? Y la verdad que, por aquellos entonces, muy fan de las revistas de caza. Las compraba todas y tal, las veía y tal. Y salió un concurso de relatos. Pues venga, os voy a presentar y tal. Con la suerte de que dé finalista. Qué bueno. Estuvo... Aquello me incitó un poco, me pinchó. Y empecé a colaborar con distintas revistas del sector. Sí que es cierto que la que me dio el hueco desde un principio y me dio unas páginas para mí fue Caza Extremadura, que es a nivel regional. Pero a fecha de hoy podría decir que he escrito para todas las revistas a nivel nacional. O sea, no de manera constante. Tuve también un blog de caza en la página web de Club de Caza hace ya años. Y bueno, colaborar, colaboro con prácticamente todos los medios del sector. Qué bueno. O sea, que posiblemente muchos de nosotros hemos crecido leyendo tus artículos. Sí, seguramente alguno por ahí, aunque no echéis cuenta del autor. Pero sí. Sobre todo crónicas. Crónicas. Porque concretamente desde 2006 me encargo de las crónicas de la región de Extremadura. Prácticamente el 90% de las organizaciones pasan por mí. Y a partir, creo que fue en 2010, fue cuando tuve la explosión y ya salta a nivel nacional. Pues ya te digo, entre 2006 y 2010 las crónicas eran exclusivas para Caza Extremadura. Y luego ya también tuvo mucha culpa lo que fue la explosión digital. O sea, que fue una evolución en esos años. Fue cuando todo el mundo se incorporó al mundo de Internet. Era un poco más desconocido. Y ahí sí que tuvimos la oportunidad de saltarnos. Y ¿de dónde viene esa...? Te voy a hacer la pregunta. Intentamos hacer que es el por qué cazas. ¿De dónde viene ese afán, esa afición? Bueno, realmente es algo que lo tienes que llevar dentro. Nosotros en casa somos dos hermanos. Yo cazo en mi vida. Sin embargo, mi hermano, fanático del mundo de las armas, el tiro y demás. Pero sin embargo, la caza no le llama. Es algo que yo considero que lo llevamos dentro. Sí que es cierto que habrá gente que se incorpore más tarde porque descubra ese gusanillo un poco más tarde. Pero yo creo que la inmensa mayoría desde pequeños ya nos va llamando el mundo del campo. ¿Por qué cazas? Pues algunos te dirán, no sé qué, matar a los animales y demás. No, perdona. Sí, para mí la caza no es el momento final, que es el más desagradable de hecho. Para mí la caza es todo lo demás. Es vivir la naturaleza. Es disfrutar con los animales que me voy encontrando en el camino. Últimamente ya con los artilugios que tenemos es una pasada el revisar las cámaras de fototrampeo. Llegas a conocer los animales de tu coto mejor que a tu familia. Y es realmente todo lo demás. La reunión con los amigos, gente que lo ve de año en año siempre en la misma montería. Es un mundo totalmente distinto de lo que venden por ahí. ¿Y tienes alguna aventura que no quieras contar? ¿Algún chascarrillo o algo interesante que digas? ¿Alguna historieta que te haya pasado en esas? Porque llevas muchísimo tiempo cazando. Entonces, además con una versatilidad, ¿no? Entonces, ¿algo que te haya pasado que busques o que quieras que sea interesante para contarnos? Pues la verdad es que ahí me pillas porque es que las tengo de todos los colores, de todos los modelos. No sé, no se me ocurre así nada interesante que pudiera realmente... ¿Algún lance curioso en montería que creo que todos tenemos alguno? Lances curioso, sí, incluso era yo pequeño y cazábamos una montería de invitación, que es lo que hablamos, que la montería ha tenido un cambio radical en estos últimos 20 años. Y aquella finca de al ladito de mi pueblo nos invitaban todos los años de la duquesa del arco. Y ocupábamos un puesto abajo en la ribera y tal y como íbamos bajando, me di cuenta de que había unas bolas extrañas en la pared. Y cogí un par de ellas y me las metí en el bolsillo. Cuando llegué al puesto y dije, mira papá lo que había en la paleta. Habían llenado la mancha de bolas de nastalina intentando de estropear la montería. Y justo el puesto anterior nuestro lo ocupaba, que en paz descanse, Leopoldo Castillo. Un buen montero que fue inspiración para mí y tal. Y en una de esas estaba un aburrimiento brutal, ¿no? Imagínate una mancha que habían chanteado, que no había caza y demás. Y de buenas a primeras se agarró una ladra, pero una ladra encendida de estas de 40 perros, derecha a nosotros, siente el tropez, las harás rompiéndose. Y inmediatamente mi padre se prepara allí con el rifle para que saliera lo que fuera. Y justo fue a romperle a Leopoldo Castillo y nos disparó. Bueno, ¿qué habrá pasado por aquí y tal? Y cuando ya nos quitamos nos contó el asunto. Le había entrado el caballo del guarda con la montura recolgando todas las realas detrás del caballo. Y que lo habían tirado del caballo al pobre hombre. Y estuvo dos días buscando el caballo. Y bueno, historias, bueno, 40.000. 40.000 me llaman el potra porque allá donde me aposo vienen algunas redes a buscar la huida. Y sí que es cierto que al final no es tanto el lugar sino el estar pendiente de la caza. Teniendo en cuenta esta sabiduría que tú tienes, ¿nos darías algún consejo para ser buen montero? ¿Qué debemos hacer? La preparación previo a la montería que dicen esto de no llevar, bueno, dónde meter la ropa. No sé, ¿algún consejo que tú digas? Entiendo que tú debes de tener algún vicio ya de la ropa tiene que estar en algún sitio, las balas tienen que estar con una temperatura. No sé si eres tan... No, no tanto. Sí que es cierto. Además, me río porque el último artículo que he escrito precisamente va de eso. Porque me han dado tanto la tabarra. ¿Cuál es la colonia que usa? ¿Qué calzoncillos? ¿Dónde compra los calzoncillos? Bueno, me los han intentado comprar varias veces. ¿Los calzoncillos? Sí, sí. ¿Por qué? Porque dicen que tiene que ser eso. Es impresionante. Y es cierto, el último artículo que he escrito para Caza Extremadura va en ese sentido. Y muchas veces pecamos el montero de pasividad, ¿no? Sí que es cierto que los portazos al bajarte del coche, las conversaciones, el ir entretenido. Es rara la ocasión de que vamos solo al puesto. Ya últimamente a Montería es un acto social. Al final al puesto llevas a algún acompañante, un amigo. Incluso hay gente que lleva familia completa, neveras, sillas. Al puesto hay que ir dentro de lo que cabe lo más liviano posible. Vamos a bajarnos del coche, a hacer el menos ruido posible. Andar presto a las indicaciones del postor. Llega a tu puesto y yo lo primero llego y meto las balas. ¿Hayan pasado el resto de los compañeros o no hayan pasado? Porque allí realmente vamos a cazar. Este año cazando la umbría de Navalconejo, la solana, perdón, de Navalconejo. Maté dos venados con toda la armada en mi puesto. Con todos los que quedaban por ponerse en mi puesto. Llegué, cargué, el rifle me tiré a dos balitas. Y en eso que estaban los compañeros andando un poco. Se presentaron los dos venados, empezaron a manotearlo. Y digo, solo hay una posibilidad. Digo, es tirarlos de frente, que no hay nadie. Tenía un compañero a la derecha que era el puesto anterior. Se había quedado hablando conmigo. Y el resto iban para la antena de acero. Y los venados venían paralelos a la acero. Digo, lo único. Los tres metros que tengo, digo, si quiero tirar. Entonces, con tan buena suerte, me quedé con los dos. El primero me quedé con él, con el express. Y en el segundo tiro, agarré el segundo, que murió dentro del monte. Luego se volvió a levantar. Pero era lo que había. O sea, no es más. Si yo vengo un poco más distraído, me pongo a hablar con el puesto anterior, me despido de todo y cada uno de los que iban para adelante, me coge con el rifle descargado. ¿Y en la funda? Por contra, todo lo contrario. O sea, cazando con Antonio este año los morrones afrontones. Un monterión de cochino impresionante. Toda montería allí en vilo. Y no, las tres de la tarde y no, y nada. Se levantan dos puertas al lado mía. Se van, chachos, nosotros nos vamos y tal, que esto ya se ha acabado y tal. Los perreros, sí que es cierto, por la emisora habían dicho que habían llegado ya a los furgones. Pero yo cogí y recogí las cosas. Yo tenía el uno de la armada. Metí las cosas en el coche porque hoy día en la inmensa mayoría de las monterías el coche te llega al puesto, menos el rifle que lo dejé con las dos balitas metidas. Cuando arrancan una ladra, disparan en la armada mía y digo la única huida posible. Digo de ese cochino, digo, ¿dónde estoy yo? Total, que permanecí atento. Maté un navajero muy bonito a las tres y cuarto de la tarde. Si yo hago igual que los otros dos señores, pues me vengo a casa sin disparar. Probablemente sin ir a la comida, que es otra de las que es últimamente. Si me sale mal, no voy ni al plantel. ¿No? Me voy a casa. No, no, yo sí, pero digo el resto. Y luego ando preguntando, fue un desastre, no se mató. No, perdona, si es que no has ido a... Ni a verlo. Que realmente lo que gusta, o lo que es eso de la montería, pues es el después, la comida. Oye, a mí se me ha ido tal, no sé qué, el cachondeíto este. Contarlo. Entonces, los domingos se lleva un ritmo muy acelerado. Por eso te digo que muchas veces la labor nuestra es necesaria. Porque yo llego allí, no te voy a decir el primero, pero de los primeros por la mañana, empiezas allí a saludar personas y tal, y la inmensa mayoría de las ocasiones, salgo de la finca de noche, hasta que no se completa el plantel, no me vengo. Porque luego al final, lo que estás dando al público cuando tú escribes la crónica, estás dando tú la cara. Creo que. O sea, que realmente es eso. Como te decía antes, pues la montería ha tenido una evolución hacia lo comercial bestial en estos últimos 20, 30 años. Tuve la suerte de conocer la montería de invitación. Como te decía, en mi pueblo se monteaban 3, 4 o 5 fincas y la inmensa mayoría eran de invitación. Y fue volcándose un poco hacia lo comercial y bueno, y se montean olivares. Sí que es cierto que la población ha sufrido un incremento brutal, sobre todo el jabalí. Las redes en la zona nuestra se veían raras con tantas ocasiones. Actualmente ya hay una población estable de ellas. Bueno, se han matado bastantes oros por nuestra zona. Sí, sí. Y entonces, pues claro, ello conlleva un incremento de las acciones de caza. Porque hablando del futuro, un poco de la montería, ¿no? De cómo se está, teniendo en cuenta que tú además trabajas, ¿no? Para dentro de una empresa que lo que está haciendo es la digitalización, ¿no? De la venta de los anuncios de orgánicos, los anuncios de plataformas, ¿no? Que quieran vender su montería, fincas y demás. ¿Qué te parece esta evolución? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como un factor positivo o se está desvirtuando un poco? Hombre, lógicamente es un factor positivo, ¿no? Porque todo lo que contribuya a una mejora o a un incremento de la movilidad económica del país con cifras tan bestiales como mueve la caza, pues es positivo. Sí que es cierto que se ha desvinculado o se ha desvirtuado un poco lo que es la forma de antaño. O sea, lo que es la montería tradicional como tal se ha perdido. No totalmente, porque sí que sigue habiendo monterías. De hecho, esta que hemos estado hablando sigue siendo de invitación de Doña Mercedes y demás. Pero ha ido enfocado a eso, a coger unas directrices en torno a mover una economía. Y entonces, pues ahí aparece, con todo el tema este de la explosión digital, aparece Hanti. Hanti, la verdad, fueron unos visionarios en ese sentido. Se dieron cuenta de que había un problema grave, que era que sobre todo las personas que viven en un ámbito que no es rural, les costaba más trabajo llegar a la oferta que, lógicamente, a todos los que vivimos en las zonas más rurales, ¿no? Entonces, montan esta plataforma y la verdad es que la han sabido hacer muy bien. Ahí entra mi figura con la intención de mejorarnos la calidad de la información, sobre todo de las monterías, porque habiendo prácticamente cazado todo el territorio nacional, la inmensa mayoría de las fincas conozco, con lo cual descripciones exactas de... De lo que se va a encontrar, ¿no? Claro. Es que tú, al final, ten en cuenta que eres un escaparate. Ahí estás vendiendo un producto, con lo cual tienes que intentar dar una imagen fiel de lo que vas a vender. Y es que, fíjate, lo que hablamos de las monterías de invitación y luego la venta, yo, por ejemplo, tengo pavor a las monterías pagadas. O sea, es más, salvo que tengamos alguna acción, yo no suelo ir. O sea, yo voy solamente a las que me invitan, que sean de familia, amigos, pues me siento un poco más seguro, me siento un poco más recogido a que llegar a un sitio, no conocer a nadie, que al final es... no solamente frío, a veces hasta temo por mi vida. También mi padre nos lo ha metido en el cuerpo, ¿eh? Que es que, bueno, joder, todos esos tiros... La gente yo creo que va cuando... Que lo entiendo perfectamente, ¿eh? Que al final, cuando tú pagas y pagas un buen dinero, creo que sientes una pequeña frustración, ¿no? Cuando no ves nada o el puesto de al lado. Pero yo creo que esa es una cosa de la montería que es así. No hay que... La suerte en la caza viene en todos los sentidos. Y en la montería, por haber pagado 3.000 euros, no tiene por qué entrarte el guarro de tu vida, el venado de tu vida, o a veces te toca tirar pepas, entonces... O no tiras nada. Entonces, no sé, ¿cómo podemos ver... ¿Cómo podemos hacer que una montería, además con lo último que ha pasado, que se han muerto varios chavales este año, por errores o por no respetar manchas, no respetar dónde tienes que tirar el tiro, el no enterrar una bala, el tirar al viso, que cada vez estamos viendo más ese tipo de error. Yo creo que viene por la ansia, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Bueno, te voy a responder, porque son varias cuestiones distintas. Primero, a lo del tema de la montería pagada. Yo te empujo a que lo hagas, a que lo pruebes, pero que lo hagas con un grupo de amigos, nunca solo. Si tuviera que ir solo a una montería, realmente quizás me costaría mucho trabajo. Pero cuando normalmente, cada organización, yo que prácticamente las he tocado todas, tiene su grupito. O sea, son los mismos monteros, al final cazan una zona determinada, al final son los mismos monteros los que van con ese mismo organizador, y al final lo que hace es una familia. Entonces, eso es la clave de la montería. Cuando tú vas a una montería pensando en que vas a amortizar los, ya no te digo 3.000 euros, los 250 que te ha gustado, al final vas a padecer. Lo vas a padecer porque te va a tocar un puesto, y van a estar tirando a los compañeros, y vas a estar padeciendo porque ellos están tirando y tú no estás tirando. Y es que al final, como dice el amigo Lolo, para que unos tiren, otros tenemos que airear. O sea, y no son matemáticas. No son matemáticas nosotros. Entonces, al final no disfruta. La montería es una modalidad de caza que es para disfrutarla con amigos. Es para decir, bueno, pues vamos a echar un fin de semana de caza. Si podemos, hacemos turismo. Y nos vamos a algún sitio que no conozcamos, nos vamos el viernes, cenamos por allí, conocemos el pueblo y tal. El sábado monteamos tranquilamente y el domingo nos volvemos para casa o no nos volvemos el sábado. Pero si vamos así, en grupo de amigos, si yo no he tenido la suerte de disparar o de que algún animal haya cumplido el puesto, seguro que a ti sí. Y al final tu alegría es la mía o tu alegría es mi envidia. Pero bueno, me jodo y ya a la siguiente me tocan a mí. Pero es así. Luego, con respecto de los accidentes, es un tema complicado. Un tema, considero que un tema complicado porque actualmente hay mucha gente en la caza menor cada vez va en detrimento. Están ahí luchando por ella, es de elogiar las investigaciones y demás. Nosotros además en Extremadura tenemos bastante suerte que la federación está moviendo ahí mucha tela y somos afortunados por varios estudios de la perdiz, el conejo y demás. Y luchan por la caza menor. Pero desgraciadamente cada vez va menos y la tónica general es que al final acabas en un intensivo y todo artificial. En este sentido, el cazador que antes te salía todos los fines de semana ha echado un ratillo al lado de casa, ha matado a un par de conejos, a cazar, perdón, un par de conejos, venirse, sacar los perritos y demás, al final va quedando menos. Ese cazador, como mencionábamos antes, sigue teniendo dentro ese gusanillo. Y al final la inmensa mayoría de ellos han saltado a la mayor. Han saltado sin paracaídas. Yo considero que todo montero que ocupe un puesto debería de comenzar con la reala. O sea, la mayor escuela que hay en la montería es la reala. Y los mayores protagonistas de la montería son los realeros. O sea, realmente yo y gracias a ellos sé cuando llego a un puesto las posibilidades que tengo. Te puedes equivocar más, menos, pero nada más que con ver el terreno, ya los perros me han enseñado esas jornadas de caza, disfrutando con ellos, yendo, viéndolos como se pican con los rastros y al final siempre acaban en los mismos sitios para levantar la caza. O sea, al final la caza tú tenés en cuenta que son animales. Ellos sienten. O sea, ellos tienen unas creencias y ellos saben dónde se tienen que acostar, dónde están más cómodos, dónde están más recogidos de aire, dónde le pega un poquito más el sol en el invierno, dónde no le pega el calor en las primeras jornadas. Entonces, al final, te vas dando cuenta de detalles, ¿no? Que es lo que hablábamos antes un poco también del tema este del secreto de triunfar en la montería, ¿no? Te das cuenta de esos detalles y entonces tú ya llegas a un puesto y miras la mancha y dices, bueno, pues, puede haber un encame en tal sitio y lo lógico es que si la reala entra de este lado o del otro, lo lógico es que el animal intente huir por aquí, por allí. Más o menos te hace una idea. ¿En qué nos...? O sea, según nos ponemos, llegamos al puesto, ¿qué es lo primero que te fijas? O sea, lo primero que haces es cargar el rifle. Sí, volvíamos a lo mismo. Tú llegas a tu puesto, metes tus dos palitas en el express y ahora te coges y te vas a ver al puesto siguiente. La inmensa... Bueno, hay monterías de todos los colores, ¿no? Pero si te ves con él, primero acércate y establecéis un protocolo de seguridad, por así decirlo. Oye, yo tiro hasta aquí, tú tiras hasta ahí y tal y sin problema eso. Cuando cazas entre amigos, es que hay veces que no hace falta ni decirlo. Cuando vas a una montería, como dices, pagada, ojo, cuidado con lo que tengas al lado. Pero es lo que hablamos. Si al final es el grupo, no vas a tener problemas en ningún sitio porque él te va a respetar la caza, tú se la vas a respetar. Y es otra historia. Lo primero es ir a verlo. Y cuando vuelvas, ves mirando las veredas. Pero no solo mire si hay veredas o no. Mira si hay huellas frescas, si hay heces, si hay... Es un mundo... Y cuando ya llegues, ¿ahora dónde pueden estar en cama? En tal sitio. Vale. Hay veces que no. O sea, hay puestos que tienen mucha vista y puestos que lo que tienen es un agujero en la alambrada que es blanco y en botella. O sea, en ese caso tampoco hace falta mucho más. O sea, lo que tienes es el agujero. No... No... No hay más. Que no es lo normal. O sea, lo normal es que tú tengas tu... tu acerito, tu tiradero medio. Si es una de esas, pues bueno, normalmente no te vas a ver con los demás. Pero ya intuyes o puedes ver más o menos lo que puede ser la huida de los animales. Y luego permaneces en el puesto cazando. En completo silencio. si vamos a estar con el WhatsApp pues de un amigo que dice que el puesto perfecto es en el que hay cobertura. Dice yo, si tengo cobertura, soy feliz. Dice porque aunque la montería está aburrida, dice yo estoy con mi Facebook, estoy con mi WhatsApp. Dice no hay problema ninguno. Es entre eso y que está sordo pues te puedes imaginar los animales que va todo el cabo del año. O sea, que no... Bueno, oye, si disfruta... Pero disfruta. No, no, disfruta, disfruta. Es una... Cada uno encuentra... Lo que pasa es que, claro, la atención puesta. ¿Llevas taco al puesto? Si llevo acompañante, sí. Si voy solo, no. Si voy solo, no, porque... Basta que... que te pongas a comer para que se presente el animal. No ha sido una, ha sido muchas ocasiones que me ha cogido con el bocadillo en la mano. Obeando. Sí, sí. Total. Me he jodido, me ando. Este año, sin más, recogiendo el paraguas. ¿Sí? Toda la montería con el rifle, el paraguas en una mano y el rifle puesto aquí para tirar el paraguas y disparar y ha dejado de llover. Me he colgado el rifle, cerró el paraguas cuando lo estaba colocando apoyadito en la jara, miré así para el lado y la cochina en medio del cortadero mirándome. ¿Y ahora qué hace? Muy despacito fui a descolgar el rifle pero claro, lógicamente el peso hizo que se cayera y ya no fue. Imposible. Toda la montería esperando y dejó de llover en el momento exacto. Cosas del directo como se suele decir. Sí, no, no. Pero que aparte es muy curioso porque te, como, las casualidades que hay dentro de la montería y cuanto menos te lo esperas. Por eso la atención que tienes que tener que hasta que no suena la caracola tiene que haber una atención 100% a lo que es el propio, perdóname, el propio, la propia montería, la caza, joder, que además, como decimos, igual que en un rececho no te pones a airear o a hacer, o sea, cada modalidad tiene su disciplina y hay que intentar ser no te digo un monje en toda ella, pero respetarla y ser consciente de que tienes que ser un buen montero y no un niño montero, que lo dice mi padre. Y luego, volviendo a Extremadura, que creo que no hemos salido mucho de ella, pero lo hemos dicho al principio, eres presidente de Juvenex y ¿cómo se inicia Juvenex? ¿Cuáles son los inicios y, bueno, hay alguna historieta que quieras contar? Son ya 14 años, ¿no? Con la asociación la idea nace, como te digo, con el tema de la explosión digital de cinco amigos que vieron que la caza necesitaba un relevo generacional que cada vez era más inexistente. O sea, veíamos que nosotros salíamos a cazar y salíamos a cazar pues con nuestro padre, con nuestro abuelo, nuestros tíos y gente mayor. Y no había incorporación al mundo de la caza de gente de nuestra edad y demás. Entonces, con esa idea básica comenzamos fuimos los primeros de rotero. Fuimos la asociación pionera en España de impulsar la caza entre los jóvenes. La verdad que costó mucho en los inicios porque tú imagínate siete locos porque en realidad la idea partió de cinco pero a las dos semanas estábamos siete por todas las ferias de caza intentando presentarnos a la gente que hemos montado y la verdad que tuvimos una buena acogida. En un principio el primer apoyo que buscamos fue la Federación Extremeña de Caza y la verdad es que nos ayudó bastante en los primeros pasos. Estaba entonces Rafael de presidente y nos echó un cable bueno sobre todo a la hora de presentarnos a gente del sector y demás y de la intención que llevábamos. Nuestro primer nombre por así decirlo fue o CAEX que actualmente existe desde la mano de la Federación que al final lo tuvimos que desistir en las primeras reuniones que tuvimos decidimos llamarnos juvenes Juventus Venatoria Extremeña por el tema de intentar llegar un poco más con vaselina por así decirlo al público objetivo. porque tenía lo de cazadores y el mismo cazador o sea la palabra cazador ya en aquel entonces Sí porque nuestra primera intención fue entrar a los colegios fue a través de la AMPA de la Asociación de Madre y Padre de alumnos y demás llegar a los colegios de allí de Badajoz de la zona y cuando tú llegabas y te sentabas allí con el presidente de la AMPA y decía la palabra caza ya daba marcha atrás enseguida pero cuando nosotros ya de entrada leían el correo electrónico Juventus Venatoria Extremeña ya decía Juventus Venatoria y ya nos recibían y escuchaban qué es lo que oye no pues nosotros vamos nuestra intención es llevar a los niños a conocer la dehesa a que vean lo que es el campo conozcan el campo y sus aprovechamientos dentro de los aprovechamientos del campo lógicamente pues está desde la cría del cerdo entonces llevábamos a un secadero de jamones o sea todo lo que es la cadena de producción del embutido y demás o en otras ocasiones llevábamos a una lechería y veían las cabritas en una explotación de caprina y demás poca caza ¿no? la caza siempre la metíamos un poco con calzador hacíamos un taller de plumas y en el taller de plumas bueno pues estas son especies cinegéticas que son especies que son tan salvajes y entonces hay que cazarlas para comérselas y para que no causen un daño a la dehesa entonces siempre metíamos la caza un poco con calzador por detrás o sea primero vendíamos naturaleza que eso entraba de lujo de lujo en los conejios y luego ya siempre un poquito más empezamos con nuestras trallas por así decirlo era el campamento hacíamos un campamento en el cual venían los niños con sus padres en el verano y en ese sí en ese ya metíamos mucho más temario de de caza luego ya de ahí poco a poco se nos fue conociendo hemos hecho eventos importantes hicimos por tres ocasiones el encuentro internacional de jóvenes cazadores y bueno han sido 14 años luchando ahí por la causa afortunadamente nos salieron un montón de de asociaciones que que también querían con el tema este las federaciones cada una creó la suya anteriormente salió jóvenes por la caza que también nació de nosotros estuvimos aquí con ellos reunidos para el tema de estatutos y además de orientarlos un poco ellos están durando un poquito menos pero bueno al final el inicio de esta ola de o sea son cazadores jóvenes dentro del mundo digital que intentan llevar la caza a todo el mundo sí actualmente sí entonces nosotros no teníamos los medios que bueno no había Instagram no había Facebook era otro mundo entonces nos costó un poco más arrancar pero lo que más nos llena a nosotros de orgullo es que haya habido haya creado esa inquietud y que haya habido otros jóvenes que hayan dicho ¿por qué nosotros no hacemos aunque las miras hayan sido un poco distintas a las nuestras no hayan seguido ese camino de educar desde pequeñito por así decirlo al niño que el mundo real no es el mundo que nos vendió Disney y y entonces pues pero ya con saber que algunos muchos de esos que estuvieron alguna vez en un campamento nuestro en una actividad nuestra le creó ese gusanillo y ya ese está en nuestra asociación o en otra cualquiera que hayan creado que es que ya se han echado para adelante o sea oye vamos a darnos a conocer que esto no es malo que la actividad que estamos haciendo es totalmente necesaria ya para nosotros eso ya es una cosa impresionante que bueno macho pues yo creo que con esta última reflexión podemos dejar este primer episodio contigo además sí que me gustaría poder acompañarte en alguna jornada y ver y oye y que escribamos algún artículo juntos y luego empezar a colaborar de una manera más extensa y sobre todo que Juvenex bueno habéis hecho muchas cosas con Artemisa ¿no? entonces bueno buscar alguna vía interesante para hacer sinergias y que me tendré que federar yo también meterme con vosotros joder hay que apoyarlo tú no te preocupes yo recorro el guante y estamos abiertos a cualquier cosa por supuesto la gente se puede unir ¿no? sí sí o sea totalmente nosotros no tenemos cuota de inscripción ni cuota anual ni nada o sea es totalmente gratuito simplemente es mandar un mail al correo de la asociación con los datos personales y te hacemos socio sin problema luego la información toda entra a través de nuestra actividad a través de Facebook e Instagram y demás y montáis talleres vale pues para todos los belloteros que haya por ahí les dejamos les dejamos todo en la descripción del vídeo de Youtube para que puedan accederlo pues oye Carlos que tenemos feria nos quedan un par de días intensos así que vamos a darle caña muchísimas gracias por venir a nuestra casa y vamos a ver si monteamos la siguiente muchísimas gracias a vosotros por darme voz a través de nuestros medios y lo que hablamos que seguramente continuemos con esto pues nada el año que viene vamos a ver si intentamos iniciar la montería con un podcast número 2 y esta vez solo basado en tips para que la gente se prepare bien para la siguiente montería me parece perfecto Carlos un placer macho un placer ha sido mío con un placer